Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Rebollo. Soy la coordinadora de Rainforest Ambitions, el evento que hemos preparado en conmemoración del Día Mundial de los Bosques Húmedos, o World Rainforest Day, que se celebra el 22 de junio. Este es el primer año que organizamos Rainforest Ambitions en un intento de traer las experiencias, los saberes y perspectivas de distintos pueblos, colectivos, organizaciones e individuos que de un modo u otro están involucrados en la defensa o restauración de los bosques húmedos tropicales. Un tema complejo que requiere bastante colaboración. El evento son tres días de paneles, actividades, documentales, conversaciones y otros eventos menos convencionales diseñados en cooperación con nuestra red de socios y colaboradores. Y se extiende del 20 al 22 de junio. Son virtuales y abiertos a todo al que se quiera sumar. Así que en nombre de Rainforest Partnership, la organización que represento y que está detrás de esta iniciativa, les doy la bienvenida a esta sesión titulada Descolonizar las Artes. Será una conversación con el equipo de Tauna, Cine desde Territorio, y la proyección de su último corto Zoom. Nos acompañan cuatro miembros de este fabuloso equipo de Tauna. Yanda Montaguano, miembro fundador de la Fundación Tauna, activista digital, que, entre otras cosas, busca dar visibilidad a los procesos de defensa del territorio y posicionar su cultura, cultura sapara en las artes, el cine y la toma de decisiones. Yanda, un placer tenerte aquí. Soy Yanda, un pueblo que sueña, un pueblo que a través de los sueños realizamos nuestros caminos, conocemos gente, conectamos, y nosotros como Tauna nacemos en el corazón de la selva, en Naku, donde soñamos también el aportar cómo nosotros, desde nuestras culturas, desde los sueños, desde nuestra sabiduría, cómo podemos ser parte de este sistema, donde cada vez la información no es tan real. Y por eso nosotros como Tauna, tauneros, como soñadores, creadores, nos hemos juntado con diversos pensamientos, con la diversidad de culturas, porque dentro de Tauna no solo estamos zaparas, sino están hermanos desde los Andes, están hermanos desde otros países, entonces somos diversos dentro de Tauna, porque sentimos, creemos y soñamos construir Tauna desde la diversidad, desde el conocimiento diverso, porque nosotros como runas o personas de la selva, tenemos el conocimiento de las interpretaciones, de las plantas, de ver cómo crece una planta en la selva, de saber qué plantas se puede tomar para visionar, pero otros compañeros míos que están dentro de Tauna saben de la tecnología, de la cámara, de la edición, entonces estos dos mundos se juntan para romper un poquito ese, a veces el desconocimiento de culturas o desconocimiento nos impide ser amigos o hermanos, o crecer cosas, o cultivar algo, entonces Tauna rompe eso para juntar y crear una nueva mirada desde los territorios, trabajar juntos, crear una película juntos, soñar juntos, inhalar tabaco juntos, entonces un poco nace así Tauna desde los sueños también, cuando era muy pequeño y tenía visiones de abuelos, de seres que me mostraban un aparato, y yo con ese aparato podía viajar el mundo, podía ver, y luego podía mostrar a las personas las imágenes y las cosas que iba a pasar, y siempre tenía esos sueños, y cuando ya empecé a caminar en distintos lugares, conocí a muchos amigos que hacían radio, que hacían cine, y veían las pantallas y yo me acordaba de mis sueños, digo mira es como mi sueño que están grabando, y luego van a ver una pantalla grande, entonces Tauna nace también desde un sueño profundo, muy profundo, eso les quiero contar y aquí están mis compañeros, y cada vez se están sumando tauneras, tauneros con grandes sueños acá, a nuestro equipo, uno de ellos está aquí, Elizabeth, también hay otra compañera mía que también está pronto, se va a sumar que es Frida, también Cineastes, y entonces hay gente muy mágica en este espacio de Tauna. Wittaha y muchas gracias. Muchas gracias Yanda por compartir, y sí, efectivamente tenemos otros tres miembros del equipo de Tauna, está Sani Montaguano, mujer sapara, miembra fundadora de la Fundación Tauna, y directora del corto que se proyectará hoy, y hermana de Yanda. Sani, hola, es un placer tenerte aquí también. Hola, ¿cómo están? Como dijo mi hermano Yanda, nosotros somos de Tauna, un sueño, una red, como las redes que tejen las arañas, red de magia, red de sueños, red de protección. Nosotros como Tauna mostramos lo que nos sale del corazón, lo que la selva nos dice, los sueños nos hablan. Y estamos aquí como Tauna, como jóvenes indígenas, Cineastas indígenas, un saludo para todos. Muchas gracias, Sani. También tenemos a Miguel Inba Kingo con nosotros, productora audiovisual para Tauna, y con amplia experiencia en temas audiovisuales, actualmente estudiando cine, pero me gustaría que se presentara el mismo también. Bienvenido, Miguel. Perdón, estoy con un poco de gripe, acá hace mucho frío. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos van a mirar y escuchar. Gracias por la invitación, un gusto también compartir la palabra con los compañeros de Tauna. Bueno, soy Miguel, soy Kichwa Kayambi, de acá del norte de Ecuador. Hemos venido trabajando un poco la cuestión, sobre todo desde el audiovisual, como una herramienta de llevar las memorias, las oralidades. Eso fue como el inicio de por qué también alguien de una comunidad tan distante entra a estudiar cine, como esto de cómo podemos preservar nuestras memorias a partir de códigos más contemporáneos como el audiovisual, el sonido y otros. Entonces, básicamente fue como esa no traducción y ahorita estamos como trabajando en otros procesos. También creo que los procesos también se van evolucionando y también se van acoplando a las necesidades que vivimos como parte de un pueblo o una nacionalidad originaria. Entonces, ahora creo que también es importante no solo mejorar la técnica o la narrativa, sino también creo que hay que reconstruir estas teorías muy antropológicas que nos han dado escribiendo. Y creo que también hay que escribir nosotros, que hay que escribir también desde nuestros puntos de vista, desde nuestras realidades. Y creo que de eso se trata un poco la decolonialidad, decolonizarnos y también reaprender lo aprendido. Creo que por ahí va también una propuesta desde mi parte, desde la parte más teórica también. Creo que no solo enfocarnos en la parte técnica. Entonces, creo que esas son las herramientas y también los procesos que hay que ir trabajando. Y eso estamos también haciendo con los compas, tratando de generar una propuesta desde el territorio, desde el territorio amazónico sobre todo, donde está Tauna y donde está Yanda, donde está Sani, donde está Elizabeth y todos los otros compañeros también que están en este proceso. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Y me gustaría dar la bienvenida a una nueva incorporación de Tauna y una persona con la que ya hemos conversado en algunas ocasiones, que es Elizabeth Swanson Andy, mujer napu-kicho de la comunidad Santo Urtu y además presidenta de la Estación Científica Iarina. Espero que nos cuente ella un poquito más sobre sus motivaciones y trabajo. Entonces, un gusto con todos. Ya como me presentó algunas palabritas, gracias, Verónica. Y la verdad me hace, estoy muy feliz y emocionada de estar con todos ustedes y también formar parte del equipo Tauna, que la verdad este año comencé por medios de Instagram, conocí a Yanda y Walasani y ahora Miguel también. Y la verdad creo que lo que hacemos, lo que todos tenemos en común es que, bueno, somos de la Amazonía, ¿no? Y queremos contar de nuestros sueños y nuestras historias. Y esto no es algo nuevo, es algo que ha sido transmitido por generaciones, ¿no? Y ahora creo que, como dijo Yanda un poco, tenemos nuevas formas de hacerlo, por ejemplo, el cine. Entonces, estoy súper feliz de estar aquí, compartir un poco más de lo que hago. Y también me encanta, o sea, crear espacios en lugares como de educación, ciencias y tal como el cine. Entonces, crear espacios, inspirar a otros y la verdad servir como un puente. Y también, como diré, representar, ser mujer indígena, estar en estos, ocupar estos espacios y formar puentes para que lleguen más. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Elizabeth. Y efectivamente, sí, aquí es un placer estar con ustedes creando este puente de intercambio todos juntos. Y me gustaría también presentar a mi compañera Adriana Arjuela, compañera y amiga, que está con nosotros. Y ella estará guiando la discusión más adelante. Ella representa Raíces Nómades, que es un programa, una emisión de radio, de Radio Dreyecland, una radio de libre emisión basada en Friburgo. Dejaré que ella se presente mejor y cuente un poquito sobre Raíces Nómades. Bueno, muchísimas gracias, Vero, y muchas gracias también por la invitación y por abrirnos el espacio. Pues, acerca de Raíces Nómades, es un grupo voluntario de inmigrantes, todos provenientes de países hispanohablantes, que por uno u otro motivo estamos viviendo o estamos de paso aquí en Friburgo. Es un grupo que lleva más de 10 años, pero como todos somos migrantes, pues, es un lugar de tránsito, así que se va renovando. Y, bueno, tenemos un espacio en Radio Dreyecland, como ya lo mencionaste, que es una emisora comunitaria aquí en Friburgo. Transmitimos todos los sábados y también tenemos un espacio en Valparaíso, en Chile, a través de Radio Placeres, por el 87.7, donde escuchan nuestros programas todos los viernes a las 4 de la tarde y los domingos a las 9 de la noche. Y, bueno, estoy muy contenta de poder estar en este espacio y de conocerlos a todos, así que, bueno, yo dejo que continúes, Vero, y muchas gracias. Bueno, gracias, Adri. Pues, sí, ya nos habéis contado un poco las motivaciones, cómo se originó Tauna, cómo se originó esta organización de cine multicultural nacida en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, pero que ahora está un poco expandiendo o formando puentes con otras gentes de la Amazonía, pero de otras zonas. Me gustaría también que nos contaran acerca del nombre Tauna. Bueno, Tauna es una palanca, es un palito de pindo, es largo, grande, donde con la Tauna, con la barra, se rema la canoa, se conduce la canoa, es para manejar la canoa, para nuestro transporte, este palito Tauna. Entonces, para nosotros, al ver que nos transportamos siempre en la comunidad con la canoa y siempre está la Tauna para guiarnos, entonces, para nosotros dijimos, Tauna es como la cámara, la cámara es un Tauna, es guía, muestra cosas, entonces, por eso lleva el nombre Tauna, es este palito, esta barra, pero esta vez nos transformamos nosotros Tauna, Tauneros, los que llevan la cámara, los que llevan la imagen, la pantalla, para las personas quienes van a mirar, para guiarles también a través de cada película, de cada cosa que hagamos nosotros como Tauneros, es un poco como es el nombre, y Tauna está en nombre Kichua. Gracias, ya reconozco que ya me sabía un poquito la historia, y me encantaba la analogía del remo, que empuja, que lleva el mensaje, que quieren ustedes llevar, que quieren transportar a otros lugares. Entonces, bueno, sí, yo creo que ahora podríamos pasar a la introducción del corto, porque tenemos aquí a Sani Montaguano, la directora del nuevo corto, que Tauna todavía es inédito, creo. ¿Lo han proyectado en algún otro sitio? No, va a ser la primera vez que se va a lanzar el video. Perfecto, pues cuéntanos un poco, Sani, sobre el video, lo que podemos esperar, o la motivación detrás de... Bueno, el video se trata de un grupo de mujeres que ya cansadas y aburridas de las malas prácticas de los hombres, las constantes guerras que se viven en esa época, ellas deciden reunirse solas e irse a otro lugar, hacer su propia comunidad con solo mujeres. Entonces, ahí, ahí es cuando les pasa, es como, les pasa cosas, cosas del futuro. Entonces, ellas sin entender, buscan una, sin entender, acuden a las medicinas. Y también fue parte de la motivación de la actualidad, del maltrato hacia la mujer, de cómo nos podemos reunir todas juntas y salir de un tipo de machismo o de algún tipo de maltrato hacia las mujeres. Esa fue mi motivación principal para esta película. Muchas gracias, Sani. Pues vamos a ver el corto ahora. Gracias. 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 ¿Y más tan chiga? Sí, súper, mamá. Sí, súper, mamá. Sí, súper, mamá. Una manchina mancha. ¡N Duchess! ¡N Fix! ¿No será que el lodo se cambia? ¿No? Ahora tú eres mi esposo, ¿no? Sí como yo, yo sé, mi esposo es que yo soy el mundo. ¿Por qué? ¿Te has hecho mi esposo? ¿Te has hecho? ¡Ay, me da nunca nada más que me guste! la purina aunque me agrícate a pasaránche ¡Aco! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Entonces, el año anterior hicimos una escuela-taller en la comunidad de Morete, Cocha, ¿no? Una comunidad quichua que está como a 25 minutos en avioneta del Puyo. Entonces, básicamente creo que es una experiencia donde vemos como reflejado todavía los jóvenes aprendieron al uso de, digamos, de la técnica de la fotografía, un poco del registro sonoro y también de la edición, ¿no? Entonces, salieron como propios trabajos que hicieron como ejercicio en la práctica, ¿no? Entonces, salieron como dos documentales como muy cortitos que son como el reflejo también que podemos o que pueden también aprender de las herramientas, ¿no? No es nada complicado. Y como decía Lianda, también creo que dentro de la función de nosotros es como también dejar equipos, ¿no? Porque al final vamos con nuestro conocimiento, entre comillas, y básicamente no dejamos nada. Es como que, digamos, hemos hablado en el mar, digamos. Entonces, creo que sí hay que dejar también estos elementos para que puedan seguir practicando, seguir moñando y entre en esa práctica van también como acercándose más a sus conocimientos. Por ende, estamos, este año es como que tenemos algunos objetivos de hacer algunos talleres. Esperemos que estamos ahorita justo en esto, en buscando financiamientos porque, dado como les decía, ¿no? Viajar en avioneta y entrar a la comunidad y comprar equipos es bastante costoso, digamos. Entonces, estamos ahí buscando financiamientos. Esperemos ya tenerlos muy pronto y seguiremos en este proceso de seguir fortaleciendo la comunicación, el cine en territorio y con, sobre todo, con el cine desde los puntos de vista de ellos mismos, ¿no? Entonces, estamos en esto y esperemos que se sigan subiendo nuevas alianzas también para apoyar estos procesos. ¿Por qué el cine o por qué las herramientas audiovisuales? ¿Qué valores vieron en estos elementos para difundir el mensaje, pero también como medio descolonizador? Bueno, yo voy a hablar. Bueno, esa era mi pregunta de este día. Bueno, como decíamos hace rato, ¿no? También es como así, como mejorar la práctica, como la técnica y también como seguir generando procesos a partir de las escuelas de cine, desde nosotros como proyecto TAUNA. También queremos como seguir construyendo nuestros propios conceptos, digamos, o términos que muchas veces están basados mucho, digamos, en los otros, digamos. Sí, que es como que desde una mirada bastante antropológica, ¿no? Que es como y exotizante también hacia los pueblos y nacionalidades, ¿no? Entonces, el proceso creo que también es esto, ¿no? Crear nuestras propias estéticas, estéticas y particularidades en hacer cine. Y cómo lo hacemos también. Entonces, aquí en el país, bueno, hay una discusión muy amplia también, porque el cine es un lenguaje universal, bueno, es un lenguaje universal, pero las formas y las maneras de hacer cine son diferentes. Entonces, hay como muchos hablan del cine indigenista, del cine indígena, del cine comunitario y muchos más, ¿no? Entonces, nuestra propuesta, bueno, es como un cine desde territorio, tomando la palabra territorio dentro de la Amazonía como una palabra que es muy viva, ¿no? Que está muy ligado a los pueblos y nacionalidades, ¿no? Porque sin territorio los pueblos y nacionalidades no habitamos, ¿no? Y dentro de ello también están nuestras historias, nuestras memorias y todo esto, ¿no? Entonces, un cine de territorio donde un poco también busquemos y exploremos y experimentemos también, porque desde la experimentación se construyen también los conceptos y también los términos, estas prácticas, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es un poco esto, ¿no? Tener una mirada muy propia desde la terminología, desde lo estético, desde lo técnico, y estamos en esto, ¿no? Y mucho más cuando Yana siempre habla de los sueños, ¿no? Porque para su pueblo y para muchos pueblos amazónicos es muy importante. Entonces, ¿cómo construir también el cine ya desde un lenguaje que no sea tan, digamos, del cine indígena? Siempre nos van a mirar como la cuestión de las resistencias, digamos, como que estamos en constante lucha, que es importante y que siempre estamos viviendo también bajo estas amenazas del Estado. Pero también podemos construir nuestros propios relatos de ficción, de esto de lo onírico, el surrealismo, etcétera, etcétera. Entonces, Shum justo es un poco, se acerca a eso también, ¿no? Un poco desde la cuestión espiritual, ¿no? Entonces, también creo que podemos ir y hacer estas experimentaciones, ¿no? Pero también desde nuestras realidades. Entonces, yo por eso hablaba hace rato de la decolonialidad. Creo que es importante también seguir trabajando en ello. Entonces, básicamente creemos que el arte o el cine, todos los elementos también deben irse como acercando y también tener nuestro punto de vista desde nosotros, ¿no? Entonces, creo que vamos a llegar a un cierto punto, digamos, donde podamos tener ya nuestro lenguaje cinematográfico, nuestro lenguaje. Entonces, básicamente, eso es como, digamos, nuestra mirada, ¿no? Un poco desapegarnos de lo comunitario, de las miradas antropológicas y crear nuestros propios términos significantes también desde nuestra práctica, ¿no? Entonces, no sé, tal vez ya crear una cuestión más desde la, digamos, de la fotografía, con experimentar, no sé, el tiempo, el espacio, el encuadre, la sonoridad, la coloración, etc. Entonces, estamos en esta, como decían, igual es un proyecto que están haciendo, entonces estamos en este proceso, ¿no? De ir viendo y experimentando, pero creemos que es una herramienta que podemos incidir mucho, dado que todos en este tiempo somos personas muy audiovisuales, ¿no? Estamos pegados a una teléfono, a una tablet, siempre estamos mirando, ¿no? Entonces, eso creemos que es una herramienta muy importante para también generar procesos de concientización, digamos, o de cambios, y también, como decía Elizabeth, de educación, ¿no? Que es muy, muy importante también. Es decir, es pasar de ese lugar de ser contado, ser narrado y ser interpretado al lugar de narrar, contar, ¿no? Al lugar de ser más sujeto activo y no solamente que los cuenten o los narren o los interpreten. Es así como puedo entenderlo de colonizar. Sí, perdón, la pregunta va a terminar. Sí, como crear nuestras propias autorrepresentaciones desde lo audiovisual, ¿no? Que ya no nos den diciendo y no también hacer, como algún rato siempre dicen los compas también. Muchos llegan a las comunidades a grabar, pero nunca regresan a mostrar o cómo nos muestran ante el otro, ¿no? Entonces, esas miradas folclorizantes, exotizantes, que a veces, muchas veces nos venden, creo que también podemos construir y deconstruir a partir también de nosotros, nosotros teniendo nuestro propio punto de vista, nuestro propio lenguaje audiovisual y cinematográfico. Entonces, eso creo que es muy, muy importante también, dado que ahora las comunidades también, como algún rato decía la Sani en otra conversa, ¿no? Como cuando ella se ha ido a Guayaquil, decían, y don, sí, es que en su comunidad hay león, creo que era. Entonces, ya esas miradas, ¿no? Y ahora también los pueblos tienen internet, tienen acceso a tecnologías, entonces también estamos, podemos construir nuestras propias particularidades y narrativas, en lo visual, en otros procesos. Me encantaría aportar algo de lo que Miguel dijo. Sí, nosotros estamos intentando ahí, soñando, construyendo cosas que nos permitan aprender a educarnos a nosotros mismos. Uno de los problemas que siempre, yo he discutido acá con medios y con medios de comunicación que hablan de comunitario, yo respetando todas las construcciones de muchísimas, por ejemplo, en México hablan muchísimo de comunitario, de radio comunitario, un montón de cosas, y aquí en Ecuador también, pero yo siempre he estado diciendo, para las culturas o para nosotros, los zaparas, no existían comunidades, nosotros siempre viajábamos por distintos lugares, y nos asentábamos en un lugar donde había muchos peces, había muchos aves, frutos, y entonces nos quedábamos ahí para alimentarnos, y cuando veíamos que todo ya se estaba acabando, nos íbamos de ahí, mis abuelos contaban que se iban de ahí para que nuevamente regenere, nuevamente vengan los animales del espacio, y por eso los que forman las comunidades han sido las iglesias, las religiones, cuando llegaron con la conquista, empezaron a formar las comunidades, entonces por eso conversamos con todos aquí, cómo podemos nosotros también, desde las palabritas, ya ir descolonizando, quitando esas palabras de conquista, entonces no podíamos decirnos nosotros como cine comunitario, y encima aquí en Ecuador, como si hablamos de cine comunitario, nos ven como nada, como dicen los tíos shikshis, es como que nuestros trabajos son básicos, entonces por eso nosotros como soñadores, como tauneros, dijimos vamos a hacer cine desde territorio, desde donde tenemos idioma, donde están nuestros bosques, donde soñamos, donde nos caminamos, desde ahí, donde estamos resistiendo, pero construyendo cosas que nos hacen felices, cosas que también vamos a mostrar al mundo, que aún existen los pueblos que sueñan cuidando la naturaleza, para que no nos digan, oye ahí en el territorio Zapara, sobre selva hay que ir a explotar, para que no nos digan, ahí en el territorio Zapara, o en los distintos territorios de leones, entonces es un poco para nosotros contar lo que mal han contado, y también tauna sueña con mostrar las películas en territorio, en la comunidad, porque como decía Miguel, en mi experiencia también he visto que muchas personas han grabado en el territorio, pero luego nunca se ha visto, entonces por eso con todas esas experiencias de vida, con todo eso que hemos visto, nosotros intentamos ahí cambiar esa historia, cambiar aportando de nuestros saberes, de los saberes de todos, para ver cómo nosotros también podemos ver cine en la selva, cómo podemos mirarnos nosotros también, porque es lindo cuando pones una película, y te miras tú mismo, y luego te ríes, porque es estar en una pantalla, y o ver una película buena en la selva, tomando chicha, es hermoso, entonces por eso tauna sueña esto, construir de forma más real, como nos han venido contando, eso quería aportar. Gracias, Yanda y Miguel, a mí me surge una pregunta también, ya en cuestiones más prácticas, cuando alguien llega de fuera a hacer un documental sobre su territorio y sobre ustedes, ¿qué falla? ¿Qué puntos fallan para ustedes en la representación que se les da? Bueno, yo no soy amazónico, primero, yo vivo en la sierra, en los Andes, acá en la montaña, pero también está haciendo bastante proceso en la Amazonía, siento que, como decía hace rato, tal vez ahora ha cambiado, en parte, digamos, o sea, estoy hablando de cómo nos representan, pero hace 20, 30 años, 50 años, la primera película, lo que es de los altos Schwarz, de Crespi, es como, o sea, si miras ese documental, es como, esa lectura, ¿no? Y estas lecturas influyen mucho, inciden mucho, desde la antropología, ¿no? Y la antropología hasta ahora está bastante ligada, digamos, el proceso de educación en nosotros, y cómo miran a los pueblos y nacionalidades. Entonces, básicamente creo que hay que cambiar esas lecturas, porque acá tal vez ya no nos vemos tan focalizantes, pero afuera sí, entonces creo que esas son como las más prácticas, las prácticas, digamos, que vemos que está mal, pero ahora actualmente, o sea, creo que también hay que dar esa lectura, que los pueblos, o sea, los pueblos y nacionalidades también hemos ganado espacios y de formación, digamos, y tenemos acceso también a conocimiento, como el cine, como la comunicación, como el diseño gráfico, como la música, etcétera. Y también podemos hacer uso de estas tecnologías y hacer como estos híbridos culturales entre el saber occidental y entre nuestro saber, digamos. Entonces creo que por ahí son como nuestras, digamos, críticas un poco todavía a cómo nos siguen mirando. Pero creo que lo que decía Yanda y lo que también era la pregunta, creo que sí se da, se da mucho, porque también se sigue viendo desde la televisión, desde el mismo cine, y si hablamos del cine del norte, que es como el cine universal y como nos miran, digamos, al Ecuador incluso, ¿no? No existimos. Latinoamérica es Latinoamérica, nada más, desde esta lectura simbólica que vemos desde Hollywood. Básicamente, creo que sí hay que cambiar. Entonces, ese discurso es como cambiar un poco, cambiar desde cómo también, desde nuestros trabajos, nos representamos, y cómo también podemos jugar con estos lenguajes y hacer híbridos, híbridos, fusionar. Entonces creo que por ahí va. Porque también, no puede ser folclorizante, digamos, pero también nos ven todavía con ese sobrepuesto, proteccionismo a muchas veces a nosotros, como, ah, los indígenas o los pobrecitos, hay que seguir ayudándoles. Seguimos, no sé, hace como, pues no siguen pensando que, como hace 20, 30 o 40 años, ¿no? Bueno, yo lo siento así, tal vez, como también son lecturas muy, muy subjetivas, ¿no? Pero por ahí, siento que todavía en el cine, en el documental, en muchos documentales, no, no en todos, tampoco generalizando, si hay todavía esas miradas, ¿no? Como paternalistas, digamos, sí, folclorizantes, etcétera, etcétera. Entonces, creo que con los procesos también se seguirán como reconstruyendo, y también creo que es nuestra obligación, como digo hace rato, también hemos tenido como, muchas, esa oportunidad de acceder a espacios, de formación, de mirar, y creo que hay que también dar nuestros propios puntos de vista, y también trabajar mucho con nuestros procesos, con nuestros colectivos, comunidades, o con nuestros pueblos, ¿no? Creo que ese es el reto, ¿no? Un poco en el futuro, y hoy también para seguir como cambiando esas lecturas hegemónicas que tienen muchas personas, ¿no? Quisiera añadir algo también. Como dijo Miguel, igual, bueno, he visto en la Amazonía que cuando llega, es casi como el turismo, ¿no? El turismo comunitario. Sí, hay algunas cosas que son reales en el turismo comunitario, pero al mismo tiempo es, he visto que muchas comunidades, hasta personas en mi familia que muestran lo que el mundo quiere ver. Entonces no es exactamente nuestras propias tradiciones, forma de ser, a veces sí, pero por, como dije, es como turismo, es algo económico también. Entonces pienso que si es que nosotros con nuestras mismas propias voces, contamos nuestras historias, es como que podemos romper esos estereotipos. También si estamos filmando, por ejemplo, a nuestros amigos, a nuestros familiares, vamos a interactuar como lo hacemos en casa, ¿no? Entonces es otra forma de ser, es algo más real, creo. Y también quería decir algo con eso de por qué el cine. Creo que simplemente es algo, como dije más antes, que antes la forma de contar cuentos, o sea, la tradición es oral y visual. y entonces eso alinea con lo que es el cine también es oral y visual. Entonces podemos seguir contando esos cuentos. Es una manera de preservar nuestra tradición, de nuestra forma de ser también, llevarlo adelante de una nueva forma, ¿no? y creo que también lo que es súper importante, cuando yo he filmado a los rucos, los abuelos en las comunidades, he visto que si, por ejemplo, le llevas a una casa o si no a una ciudad y le pones en frente de una cámara, va a contar sus cuentos, pero no, no como, como digo, cuentan sus cuentos, pero no hay tanta emoción. Pero si le llevas, por ejemplo, a caminar en la selva, va a comenzar a cantar, va a cantar, tal vez usan idiófonos, no sé si se han escuchado de idiófonos, pero por ejemplo, son sonidos en nuestro idioma. Por ejemplo, en el español o en inglés, no usamos estos idiófonos tantos, pero en el quicha podemos decir, por ejemplo, si yo me mojo, en vez de decir, yo estoy mojada, puedes decir, y por ejemplo, hay este, los movimientos de las manos, el alargamiento de los sonidos, y por ejemplo, si estás contando de, hay unos cuentos de los peces que muerden a las anacondas, por ejemplo, y eso, hay el sonido de, no sé si me pueden escuchar muy bien, pero es de, entonces hay esos diferentes idiófonos que a veces no son captadas si otros vienen a nuestros territorios porque no entienden nuestra cultura, nuestra forma de ser, y tal vez no entienden también lo tradicional, o sea, los de los rucos, y puede ser porque hay estas barreras lingüísticas, culturales, pero también lingüísticas, y es importante entender eso porque nosotros, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestros idiomas, son súper conectados a los sonidos de la selva, o de cualquier lugar, puede ser en la sierra también, las montañas, son súper conectados a los sonidos que escuchamos, entonces, es algo que me emociona mucho, y creo que es algo que falta también cuando llegan otros a nuestros territorios, entonces, esto del cine del territorio, pienso que es algo muy lindo, porque nosotros sabemos cómo es, cómo es, y cómo contarlo. Y para seguir soñando, ¿cómo se visualiza Tauna de aquí a, pongámosle, qué sé yo, cinco años, y qué hace falta, o qué creen que necesitan para conseguirlo, y pues ahí también la pregunta, si hay alguna forma de apoyar, desde nuestros lugares, esos procesos. Quizá todos tengan una respuesta, podemos hacer una ronda. Sí, sería chévere que todos podamos aportar, y empiezo, a ver, cinco años nos encantaría tener ya la escuelita de Tauna, formada en los territorios, con nuevos cineastas de la selva, con nuevas miradas de la selva, tener también, soñamos tener también una casa para ver película en la selva, ver no sé dónde vamos a construir, o en un punto neutral donde puedan ir a ver el cine, y también es un poco exponer nuestras películas en otros espacios, en otras culturas, en otros países, en los distintos lugares con otros hermanos, y también ir a compartir nuestros saberes en otras culturas. Eso sería un poquito que puedo decir desde mi parte, pero ahí están los otros compañeros. Otra parte tiene. Creo que hay muchas cosas que hay que ir como construyendo. Tenemos muchos proyectos, digamos, en papel o en ideas, como en las películas, ¿no? Las películas que estamos rodando una, que hemos pensado otras, ¿no? No sé, tal vez ya verlas proyectadas y con nuevos proyectos también creo que es importante, creo que es muy necesario, como dice Elizabeth, y muy, muy gracias, gracias por ese aporte que no lo había pensado yo, tal vez porque no soy amazónico. Pero sí, creo que hay que seguir construyendo, hay que seguirnos visualizando desde nuestras vivencias, nuestras cosmovisiones, ¿no? Como pueblos. Entonces, creo que hay mucho que trabajar. También creo que, como decía Liana, creo que esperemos que hayan nuevas personas, ¿no? Porque al final nosotros somos como, compartimos un poco nuestro conocimiento y también aprendemos mucho, ¿no? Porque hay que desaprender también, ¿no? No solo porque tuviste una oportunidad de entrar a la universidad o a estos procesos, tienes la verdad, ¿no? Creo que en las comunidades también hay otras verdades y otros conocimientos mucho más ricos que aprender. Entonces, creo que en ese aprendizaje también nos vemos, ¿no? Creo que tal vez con esos errores, con nuevos aciertos y con esos aciertos sacaremos nuevas conclusiones, ¿no? dentro del proceso del proyecto también. Creo que así nos vemos o me veo, sí. Gracias. Bueno, yo soy nueva tauna. Soy nueva tauna, pero en cinco años ojalá sigo aquí, sigo aquí con ustedes, nos podemos conocer en persona, hacer proyectos juntos, ¿no? Y esto de la palabra en sí, tauna, o sea, yo pienso que vamos a seguir remando remando adelante con más personas, más jóvenes de las comunidades, inspirar a ellos. Y esto de los talleres también me emociona mucho porque es lo mismo que he visto que muchas veces, no solo en esto de cine, pero también en el mundo de ambientalismo, ¿no? que muchos vienen a la Amazonía y es como que llevan y nunca devuelven o dejan algo, ¿no? Entonces, esto nosotros estamos sirviendo como puentes, ¿no es cierto? Para hacer este cambio que es necesario para seguir adelante. Y creo que como runas o personas indígenas, ¿no? Somos, bueno, Yanda dijo un poco que antes no había comunidades, ¿no? Era grupo de IUs, entonces como familias que sabíamos andar así de lugar a lugar, ¿no? Pero como comunidad tenemos esta idea de comunidad también, de IU. Y esto podemos llevar adelante porque creo que nosotros, tal como ustedes que están aquí, pero también otras amigas y amigos de la Amazonía, también de la sierra que son runas, he visto que no están, o sea, caminando este camino solo, estamos yendo todos juntos porque es como somos, ¿no es cierto? Todo esto de la idea de IU, de comunidad y vamos a seguir adelante así. Entonces yo pienso que llevar esto es una de nuestras formas de ser, de tradición, preservar nuestras culturas y seguir juntos adelante y inspirar. Eso es lo que quiero hacer también, seguir inspirando, crear más espacios. Y también algo que es importante que hace falta en Ecuador tal vez será puestos, o sea, trabajos, ¿no? Entonces, ojalá podemos inspirar a jóvenes, pero también crear espacios donde que pueden tener algo de, un trabajo, algo económico, ¿no? Que les ayude en la familia porque eso hace mucha falta para llevar proyectos adelante también. en cinco años. Estoy muy feliz de tener nuevas compañeras mujeres en Tauna también. También en cinco años me gustaría que seamos mucho más mujeres aquí en el cine indígena porque podemos contar nuestras propias historias desde una visión femenina, una visión guerrera, desde la selva. Y también, como dijo Yanda, tener nuestra escuelita de cine andando con nuestros jóvenes, nuestras señoritas tauneras, ya listas para la defensa con las cámaras. porque también las cámaras son una herramienta de defensa para poder demostrar lo que pasa en las comunidades. Las luchas que vivimos con las empresas petroleras, ahora las balceras también, entonces, eso yo veo en cinco años a nuestros tauneros de las escuelitas. Pues ojalá, ojalá y se cumple y seguro que sí que se cumplirá su objetivo y su visión al estar trayendo a más gente, a más gente a remar con ustedes y porque están haciendo una labor muy importante porque van a servir de inspiración a muchísimos jóvenes y seguro, seguro que en cinco años sí que tienen su escuelita montada y seguro que han creado más impacto más lejos e incluso han servido de ejemplo a otros territorios, incluso fuera de Latinoamérica también. Así que muchísimas gracias por estar aquí, ha sido muy interesante, esperemos que no sea la última de las conversaciones que tengamos juntos y por último me gustaría preguntarles si hay alguien en la audiencia que quiera ponerse en contacto con ustedes, cómo se podría poner en contacto, cuál sería la vía. Bueno, tenemos nuestro Instagram que es tauna-cine, entonces a través de ahí nos pueden hacer llegar las preguntas, dudas o el apoyo también. Tenemos una página web, estamos como www.tauna.org y también pueden ahí informarse de todo nuestro trabajo, conocer más a las personas que estamos aquí, estamos cada uno con sus historias y eso y más que todo por ahí, ahí también está el correo de nosotros, por ahí nos pueden hacer llegar las preguntas. muy bien, pues ojalá que así sea, que haya mucha gente que se ponga en contacto, compartiremos también esta información junto con la sesión y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, Elizabeth, Sani, Miguel, Yanda, Adriana, muchas gracias por moderar y esperemos vernos prontito. Saludos. Saludos, gracias por el espacio también. Gracias. Bien, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.